¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon y hoy estoy en el campo. Hace un día bastante caluroso, son las seis y media de la tarde y todavía hace calor, hace calor no mucho porque estamos en septiembre pero bastante estoy muy a gusto y estoy grabando este vídeo con una un móvil nuevo es un móvil que me ha comprado cintia para mi cumpleaños y es un Samsung ultra no sé 24 algo así pero lo que me ha sorprendido es la calidad de la cámara la cámara en cuanto a sacar vídeos la cámara es más nítida que la cámara de 4k que compramos para grabar los vídeos oficiales de Lightspeed Spanish en la oficina esa es una cámara increíble y tan pequeña claro la cosa pero con tanta fuerza la cámara entonces voy a grabar más vídeos así y claro que con esta este móvil puedo tener las dos cámaras los dos lados funcionando a la vez que es algo nuevo para mí también que mola más en las entrevistas poder ver a las dos personas también y claro la semana que viene tenemos un curso de inmersión el curso de septiembre y voy a hacer entrevistas allí con este móvil y van a ser de mejor calidad voy a comprobar el audio estoy usando un los auriculares tiene un micrófono también he grabado con este micrófono y es muy impresionante estoy impresionado con con la cosa bueno cumplí la semana pasada el 29 de agosto yo cumplí 60 putos años 60 años por dios como cómo cómo ha pasado eso dónde han ido todos esos años que tenía antes bueno 60 años y cómo lo llevo pues muy bien no me ha afectado cuando cumplí 40 años me afectó más como 40 años ya yo no soy no no soy un joven ya soy un adulto hombre maduro ahora con 60 años me hace gracia la verdad pensar en tener 60 años porque claro que no 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 lo siento por dentro como todo el mundo no todo el mundo dice bueno por fuera 60 pero por dentro yo que sé 30 30 25 no tengo entonces no 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 es algo que que note y también me encuentro bien físicamente estoy en forma y todo eso entonces no me ha afectado creo que si tuviera yo enfermedades si no estuviera muy bien de salud me habría afectado más pero pero ahora que estoy bien bien gracias a dios bueno no me no me importa cuando cumplí 50 años cosa que me gustó un evento que me gustó yo tuve que como reflexionar un poco sobre los planes de de esos diez años y decidí empezar a ponerme retos a hacer cosas que me hicieran sentir incómodo vale pasar miedo es lo que decidí hacer y en esos esos años ya he hecho he hecho la construcción cosas que no había hecho la construcción cosas que no había hecho antes y muchas cosas también he empezado a aprender a tocar la guitarra mejor a tocar el piano cosas así a aprender esperanto entonces lo que he hecho es retarme y hacer cosas un poco más como difíciles ahora ya llegó a los 60 qué hago qué voy a hacer durante los próximos 10 años ojo que yo mi plan vale es de vivir hasta hasta que tenga más o menos 120 años vale es mi plan y porque no hay que tener planes entonces cada 10 años voy a tener que inventarme de nuevo no de de hacer algo tener un reto de estos 10 años cuál es esta vez pues la verdad es que todavía no no tengo no lo tengo claro entonces tengo que meditar un poco consultarlo con la almohada y hay moscas por aquí y pensar en cómo puedo pasar 10 años pero bien bien sabes ahora yo puedo mirar hacia atrás mirar los últimos 10 años y decir sí muy bien olé he conseguido muchas cosas y bien sabes he trabajado ahora que ahora que lo que pasa la única cosa yo tenía un una lista del cubo no de el bucket list y la verdad es que todo lo que tenía en en mi bucket list se ha hecho se ha cumplido menos una cosa y la única cosa que queda por hacer es formar un grupo que no es una cosa nueva para mí he estado en tres grupos en el pasado voy a dar la vuelta estoy con los perros y los perros no están estoy andando yo y ellos sentados allí en las en la sombra dios bueno sí he estado en tres bandas pero hace muchos años me encantó me encantó la verdad me encanta la música yo escribo un montón de canciones que canto cada noche practico mi guitarra y entonces sí quiero formar parte de un grupo un grupito nada grande hay sabes tres personas algo así pero sí y yo sé que viene viene y sé que también con 60 años es un poco tarde pero si lo puedo hacer mick jagge con sus 80 años lo puedo hacer yo sí donde es eso pero aparte de eso porque esa es una cosa y yo necesito muchas cosas entonces no sé qué hacer si tenéis ideas sobre lo que podría hacer durante los próximos 10 años muy bien perfecto pero una cosa que que yo sé vale porque la vida va por épocas no etapas he pasado por eso de o tengo que crear un negocio un negocio muy grande y muy muy bueno no estoy en plan negociar ya lo he hecho y estoy muy contento trabajo mucho en el negocio en los dos que tenemos y en eso no tengo no tengo problemas voy a seguir trabajando en eso me encanta pero de crear otros negocios o de pensar en otras ideas no no es algo tengo que encontrar algo más personal algo más para mí y tienen que ser retos tienen es que yo creo en mi opinión no sé qué opináis vosotros pero una vida sin retos sin ilusión sin esfuerzo es una vida de una persona muerta sabes y creo que el cuerpo responde a los retos el cuerpo cuando tú tienes algo que hacer cuando tienes planes cuando tienes ilusión por el futuro tú vives más estás más vivo estás más como guau pero si no tienes ningún plan aparte de sentarte en el sofá y ver una serie en netflix pues esa no no es una vida es una existencia supongo pero nada de vivir y yo a mí me gusta vivir vivirlo y por eso hay que hacer algo grande retos de ponerme en peligro no no me interesa antes quería hacer el paracaidismo y ahora no ahora no 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 a mí me gusta la vida no voy a correr el riesgo de perderla por una tontería entonces retos no sé retos mentales sí y también mi perra está cagando retos mentales retos físicos también retos físicos pero no sé cuáles son y no sé mentales físicos qué más hay claro que voy a escribir más libros voy a seguir escribiendo libros y eso pero bueno total que estoy buscando ideas a ver a ver si tenéis ideas para mí gordon puedes poner ponerlas en los comentarios gordon lo que necesitas hacer durante los próximos 10 años es boom vale y a ver a ver si 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 sale una idea muy buena vale entonces eso es todo ahora voy a volver a casa joder qué calor y bueno muchas gracias por pasar este paseo conmigo pasar un ratito conmigo y nos vemos en el futuro y vais a ver unos vídeos del curso de inmersión pronto hasta luego chicos y y y y